Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Red Bull Racing ya está preparando una prueba para su nuevo piloto, el mexicano Sergio Chico Pérez y bueno, como sabemos el corredor mexicano estuvo 8 años con los motores Mercedes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es casualidad que Daniel Richardo destacase en su estreno con la escudería McLaren y el hecho de que había trasteado con cada uno de los procedimientos posibles y es que cada conjunto es un mundo y mucho más cuando hay un cambio de motor de por medio bueno, es también el problema que se enfrenta Sergio Chico Pérez, último fichaje de la escudería Red Bull Racing que no pilotó otra cosa que no sea una unidad de potencia Mercedes desde la temporada 1012 abandonándose los motores Ferrari que tenía Sauber bueno, como sabemos el conjunto de la bebida energética sabe de la importancia de que Sergio Chico Pérez adopte rápidamente todos los automatismos del volante y los diferentes procedimientos que tienen en Red Bull Racing a buen seguro muy diferentes a los de Racing Point bueno, con solamente 3 jornadas de pruebas a repartir entre 2 pilotos por delante antes de que comience el año no hay tiempo para la especulación y la confianza de que ya lo va a aprender a medida que pase el tiempo la necesidad de salir al máximo desde el principio es algo que es lo que tanto equipo como el mismo piloto están de acuerdo y la razón de que Red Bull Racing vaya a seguir la senda de otros equipos como Renault o Ferrari y le vaya a preparar a Sergio Chico Pérez un test con una máquina de temporadas pasadas no sujeto a las actuales limitaciones reglamentarias bueno, estas fueron las palabras de Christian Horner quien es el director principal del equipo Red Bull recogidas por el medio Motorsport Total y ya son conscientes de la problemática del piloto mexicano para disfrutar del debido momento y estas fueron las que dicen así será muy difícil hallar el rumbo con una sola prueba bueno, esto llevó a la dirección de Red Bull a plantear una jornada de pruebas para Checo Pérez con una máquina fuera de la normativa antes de que el mexicano pueda disfrutar de sus primeros kilómetros en el Filming Day que los del conjunto de la bebida energética acostumbran a realizar en la pista de Silverstone antes de las pruebas de pretemporada en Red Bull debaten si llevarlo a cabo con un vehículo propio o si utilizar el Alfa Tauri con los que el personal de Franz Todd le están dando kilómetros a un necesitado el japonés Yuki Tsunoda y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao